Se da la partida de la cuarta del programa Salió disparada Hayay a tomar la punta En el segundo lugar se ubica Yasu En el tercer puesto cerca Canberita En el cuarto lugar ha quedado Pachentro Más atrás Luxury Fly A continuación Rubia Fina Luego quedó Femel Ingresaron a los últimos 500 En la punta marcha Hayay En el segundo lugar por fuera Canberita En el tercer puesto Pachentro En el cuarto lugar Yasu Ingresaron a los últimos 300 Canberita, Hayay pelean cabeza a cabeza Cerca Yasu, cerca Pachentro Faltando exactamente 120 para la meta Ha quedado Hayay en la punta Hayay adelante, cuerpo y medio Dos cuerpos de ventaja, segunda Canberita Hayay adelante Primera Hayay, llega a la meta En el segundo lugar muy discutido Va a quedar en línea Yasu con Canberita Cerca Pachentro con Femel Más atrás Luxury Fly Luego remata Rubia Fina Gana la cuarta carrera del programa El número 4 Hayay Con la monta de José Reyes Tiene la cuarta carrera del programa de San Luis López Canto Están en línea de San Luis Y en la cuarta carrera del programa de San Luis